Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano, esto es un vallenato. Ay, hombre. Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Y ese besito que me diste en la boca me trae la mente loca porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Oye, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. De Colombia para el mundo, papá. L-A-L-O, a ti te saco un rato, raro, caro y no barato, por ti rescato un gato, vomito, plogo en un plato. Tú tienes algo, Kardashian, y yo tengo algo de volato. Y tengo de superhéroes lo que Juana es de vallenata. Ahí, na' más, que quieren las mujeres. Ahí, na' más, un movimiento plebe. Ahí, na' más, y tomen pa' que lleve. Y tengo de superhéroes lo que Juana es de vallenata. Ahí, na' más, que quieren las mujeres. Ahí, na' más, un movimiento plebe. Ahí, na' más, y tomen pa' que lleve. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Mi corazón es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Si yo te quiero con el alma, yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma, yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto De Colombia para el mundo, papá Ay compadre Wanne, ay compadre Laro Oye, Vallenato 2000 Derivy Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te quiero hasta los huesos